Los sones del tradicional himno de la Escuela Naval Arturo Prat en la ceremonia de graduación encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, acompañada del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga. Este año la promoción estuvo compuesta por 73 nuevos oficiales, de los cuales 64 son hombres y 9 mujeres. Ellas lo han hecho muy bien, están muy contentas de participar de todas las actividades, en general en los promedios andan muy parecidos los hombres, así es que muy bien, se han adecuado perfectamente y creo que son un gran referente también para las otras mujeres en Chile. Como primera antigüedad fue distinguido el Guardia Marina Roberto Bore, quien recibió los premios y condecoraciones entregadas por la Comandancia en Jefe de la Armada, el Ministerio de Defensa Nacional, la Cámara de Diputados, el Senado, más la obtención del grado de caballero entregado por la Presidenta de la República. El momento más emotivo de la ceremonia es cuando los padres de los graduados hacen entrega a sus hijos de las espadas de oficiales, materializando así un sueño largamente acariciado. Mucha, mucha emoción. Sí, muy emocionado. Hace cuatro años de esfuerzo, ahora se ha coronado. Por fin terminamos, sacamos un infante para la pacha. Muy orgullosa de mi hijo, muy orgullosa. Y una tradición, claro, mi primer hijo, orgulloso de él. Para mí todo un orgullo de seguir el camino de mi papá. En verdad estoy muy agradecido por todo lo que han hecho en estos cuatro años y me han dado todo el apoyo para llegar a este momento. Hace cuatro años lo trajimos acá. Mira, entregamos un niño, recibimos un hombre, un marino. Se procede entonces al juramento de las espadas, las que han sido veladas ante la espada de Arturo Pratt, héroe que da nombre a la escuela e inspira a los nuevos oficiales. ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal!